Hola, peques. Os presento el cuento de Camuñas. Había una vez un brujo que vivía en una casucha vieja, que estaba al otro lado del bosque, que había al otro lado de la montaña, que se alzaba al otro lado del río, que corría al otro lado del pueblo. Se llamaba Camuñas porque nunca se cortaba las uñas y las tenía afiladas como cuchillos. Camuñas era un brujo normal que hacía brujerías normales, con ingredientes normales, lenguas de sapo, patas de mosquito, mocos de araña. En las noches de luna llena salía de casa corriendo, atravesaba el bosque, subía la montaña, bajaba la montaña y de un brinco cruzaba el río para llegar al pueblo. Iba a cazar niños para su despensa y le gustaban todos, gordos y flacos, altos y bajos, rubios, morenos, pelirrojos. Una de aquellas noches entró en el pueblo. La luna brillaba blanca y redonda como una bola de nieve. En una ventana vio a Blanca, que podía haber sido una niña, verde como un pimiento, pero no, era Blanca como su nombre. Además, era astuta como un zorro y lista como un búho. Miraba a la luna antes de acostarse. Camuñas afiló sus uñas y trepó como un gato por el árbol que había junto a la ventana. Entre las ramas, a través de los cristales, vio a la niña dormida. Hizo palanca con una uña del meñique y ¡zas! La ventana se abrió. Muy despacio, con paso sigiloso, Camuñas se acercó a la cama. Avanzaba encorvado, con los brazos extendidos y apretando los dientes. Ya muy cerca de Blanca, levantó el índice para atravesar su garganta y de pronto... ¡Se le escapó un pedo! La niña se despertó, se frotó los ojos y sonriendo exclamó. ¡Vaya, el brujo Pirujo! No soy Pirujo, soy Camuñas, el que nunca se corta las uñas, respondió el brujo indignado. No me tomes el pelo, eres Pirujo. ¡Que no, soy Camuñas! No sabes lo que dices. Anda, mírate las narices. ¿Qué le pasa a mi nariz? Que es grande como una alberenjena, la nariz del brujo Pirujo. ¡Que no, que soy Camuñas! ¿No quieres verme las uñas? ¡Qué cara más dura! ¡Mira tu dentadura! ¿Qué pasa con mis dientes? Son pocos y están podridos, los dientes de Pirujo. ¡Son mis dientes! Gritó el brujo. ¡Soy Camuñas! ¡No me ves las uñas! Pirujo, eres un cabezota. Mírate los ojos, que no te enteras. ¿Qué pasa con mis ojos? Son saltones y rojos, los ojos del brujo Pirujo. ¿Estás segura? Preguntó con dudas. Yo creo que soy Camuñas. Blanca insistió con paciencia. ¡No pongas cara de Lelo y mírate el pelo! El brujo se quitó el sombrero y casi llorando dijo ¿Qué le pasa a mi melena? ¡Qué melena! Pero si son cuatro pelos, los pelos del brujo Pirujo. El brujo se encogió de hombros, se rascó los cuatro pelos y añadió ¡A lo mejor es verdad que soy Pirujo! ¡Pero da igual! ¡Yo vení a comerte! ¡Te has vuelto loco! Dijo Blanca. No puedes comer niños. Si lo haces, te saldrán granos hasta en el ombligo. Brujo Pirujo, no seas pesado y vete a dormir. El brujo olió a Blanca y como se moría de hambre, le dio un lametazo en la cara. Al momento, en la punta de la lengua, le salió un grano del tamaño de una aceituna. ¡Soy Pirujo! ¡Soy Pirujo! Gritó. ¡Vaya petardo de brujo! ¡Que no recuerda ni su nombre! Con la cara desencajada, saltó por la ventana, salió del pueblo, cruzó el río de un brinco, subió la montaña, bajó la montaña y atravesó el bosque para llegar a casa. Se fue derecho al desván y buscó algo en un viejo baúl. Tenía que salir de dudas. Entonces, vio su nariz, grande como una berenjena, sus dientes rotos y podridos, sus ojos saltones y rojos y sus cuatro pelos en la cabeza. ¡Vaya! ¡Soy Pirujo! Creía que era Camuñas, pues tendré que cortarme las uñas, dijo con resignación. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque Blanca, con ternura, fue a casa de aquel brujo y le hizo la manicura. Para acabar, un consejo, no olvides mirarte de vez en cuando al espejo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!